Tú eres quien me da la mano Cuando yo estoy solo me da compañía Cuando yo me siento triste vienes a mi lado Me alegra la vida Sin ti soy un paso vacío que no tiene agua, que no tiene vida No me dejes de tu mano No te apartes de mi lado Porque tú eres mi amor No me dejes de tu mano No te apartes de mi lado Porque tú eres mi amor No te apartes de mi lado Con los problemas que tienes y sigue adorando Con los problemas que tienes y tú le haces la guerra al diablo Con los problemas que tienes y tú le haces la guerra al diablo Con los problemas que tienes y tú le haces la guerra al diablo Porque Jesucristo murió en la cruz por todos nosotros Ya se marchó y le dejó su espíritu para que nunca estuviese sol Por el momento que tienes y tú le haces la guerra al diablo Con los problemas que tienes y tú le haces la guerra al diablo Y en cada lágrima estuviste tú Y en cada llanto tú me consolabas Dejaste ser cielo vacío Para darme un ratito de compañía Y estoy por ti Cuanto menos tú lo estabas pensando Yo estuve allí Cuando pensaba que no estaba no veía Estuve allí Y aunque pasaras por mil dificultades Estoy por ti No Hay nada impedirá Que yo camine en ti Y en el modelo que yo he trazado La obra que he empezado Así te sorprendía Detrás de mí tus manos Y tu voz diciéndome No me dejes de tu mano No te apartes de mi lado Porque tú eres Mi amado No me dejes de tu mano No te apartes de mi lado No me dejes de tu mano No te apartes de mi lado 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 Que tú eres Mi amado No te apartes de mi lado No te apartes de mi lado No te apartes de mi lado